Muy bien, estamos de retorno con el programa. Muchísimas gracias por su atención, por su preferencia. Y vamos a hablar de la de Super Etanol 92. Está ya en nuestro país. Hemos visto la inauguración en Santa Cruz, esta jornada en Tarija. Hoy nos daban algunos datos sobre la aceptación que está teniendo en la población boliviana. Sabemos que se viene Cochabamba, se viene La Paz en estos días y así de manera paulatina porque la presencia va a ser en todo el territorio nacional. Pero vamos a conocer algunas características, los alcances, el impacto y todo aquello. Y para eso nos acompaña el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Humberto Salinas, en los estudios. Viceministro, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por estar en este programa y por poder dar a conocer las diferentes bondades que tiene la gasolina con etanol, la Super Etanol 92 y por dirigir a la audiencia para que vaya conociendo este nuevo combustible que se ha puesto a la venta para mejorar la calidad de la combustión en los diferentes motores que hay en los vehículos. Tenemos un nuevo combustible. Pero este combustible tiene, usted me decía antes de empezar la entrevista, tiene muchas ventajas. A ver, explíquenos, viceministro. Tiene varias ventajas con respecto a... Uno, reduce los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Es decir, que reduce la cantidad de CO2 al realizar la combustión. Y eso es bueno porque permite que el calentamiento global no sea tan rápido. Ese es uno. El otro tiene un poder calorífico un poco mayor. Por ende, el encendido en las mañanas, cuando hace frío, es más rápido y reacciona de mejor manera. El otro tema es un menor consumo de oxígeno, dado que el alcohol, al tener un oxígeno, permite que la mezcla aire-combustible sea con menor aire. Y por último, tenemos la potencia, que es uno de los principales, de las principales características, dado que el combustible tiene 92 octanos, en comparación con el combustible de la gasolina especial, que tiene 85. Esto da mayor potencia al vehículo, le da mejor rendimiento y permite una reducción del uso de gasolina. Excelente. Tenemos este tema como ventaja, viceministro. Yo le hacía una consulta. Nosotros, al tener este combustible, tenemos el octanaje 10 de 92, 85, como decían, el otro mayor potencia. Estamos hablando de un combustible que, en general, por varios aspectos, tiene más ventajas. Esto va a permitir, sea el cuidado y la potencia del mismo vehículo, pero es una alianza también con el sector privado dentro de ello. Estoy viendo ahí otro tipo de efectos. Efectos económicos, en la economía general del país, vamos a tener, debido a que es una alianza público-privada, en la cual el sector privado está haciendo inversiones alrededor de 1.600 millones de dólares, y así mismo, por su parte, para poder comercializar, brindar la mayor comodidad a los usuarios, también está haciendo alrededor de 400 millones de dólares. Entonces, son 2.000 millones de dólares que se están inyectando a la economía boliviana. Eso tiene una demanda en fe. Y eso genera el ciclo virtuoso. En vez de que Bolivia importe combustibles... Que genera además una subvención, ¿no? ...compre dentro del país, y esos dólares se quedan en el país y se quedan en la economía. Mientras tanto, si yo compro en el exterior, saco los dólares afuera y dinamizan la economía de otros países y no la nuestra. Ese es uno. El otro efecto que tiene es el elevar el Producto Interno Bruto en alrededor de 0.9 puntos porcentuales. Eso quiere decir, si el Producto Interno hoy en día es superior a los 4.55, al tener esta dinamización en la economía, va a llegar a los 5.4, 5.45. Eso va a ser el efecto en la economía. El otro efecto es que va a generar mayores empleos, va a dinamizar todo lo que es la agricultura, y al dinamizar la agricultura vamos a tener un incremento en el rendimiento de los diferentes cultivos. Si estamos hablando hoy en día de etanol en base a la caña de azúcar, pronto se van a sumar otros proyectos, como ser el sorbo, como ser el maíz, para poder generar el alcohol. Ah, con esos proyectos, con el sorbo, el maíz. Cualquier producto que tenga jugo azucarado o que tenga almidones puede generar etanol. Es cuestión de la fermentación para poder obtener... Está planteado entonces este tipo de avances tópicos, salir del tema de las cañas, está ahí. De las cañas de azúcar porque es el principal producto del cual sacamos alcohol. Sacamos alcohol caimán, alcohol de quemar, alcohol potable y demás. Es el que ya tiene desarrollada la industria. Lo otro tiene que desarrollarse. Eso va a dinamizar un poco más la economía. Está en proyecto. ¿Un mediano plazo? Sorbo, tengo entendido, que está queriendo iniciar ya el próximo año. Ah, o sea, ya no más. Son plantas pequeñas, pero para tratar a lo largo de producir 5 millones de litros solamente. ¿Y el maíz? El maíz todavía está en un proyecto en Cochabamba, en el cual se están viendo las diferentes alternativas. Pero se suman también. Sí, sí. Ahora, este tema de la frontera agrícola, ¿cómo se entiende, viceministro? Yo le decía, a veces nos dicen, vamos a ampliar la frontera agrícola, estamos avanzando, esto es peligroso en tema medioambiental. Si no, ¿hasta dónde, viceministro? La ampliación de la frontera agrícola, si bien, es un tema sensible debido a que nosotros no dejaríamos de tener plantas que absorban el CO2 y liberen oxígeno. Es parte de la oxigenación del planeta. Se dice que la Amazonía es el pulmón del mundo. Pero el ampliar la frontera agrícola sin poner ningún otro vegetal que crezca y que haga fotosíntesis, eso sí sería malo para el medioambiente. Pero si tenemos cultivos en los cuales se tiene caña, se tiene soya, se tiene otras plantas, estas también hacen fotosíntesis y reponen el oxígeno necesario al medioambiente y absorben el CO2. Entonces, no hay que tenerle miedo a la ampliación de la frontera agrícola, si hay ese equilibrio. Cuando hay el desequilibrio y no, por ejemplo, hago ciudades o hago otro tipo de emprendimientos en los cuales ya dejo de tener plantas en esa ampliación de frontera agrícola, sí puedo tener un efecto negativo en el medioambiente. Pero al tener plantas, estoy manteniendo el equilibrio. Vice Ministro, hemos hablado del impacto económico, el tema de la incorporación, incluso de estos proyectos con el sorbo y el maíz, el tema medioambiental. Bueno, está claro aquel tema. Ahora nos vamos ya a la comercialización del mismo, porque eso tiene sus etapas, ya sea la comercialización, distribución, y llega a los diferentes surtidores. Los surtidores están capacitados, existe una demanda, se tiene que preparar también los ambientes, cómo le está yendo a Santa Cruz, cómo ha visto hoy en Tarija esto de la implementación, y estamos esperando, me imagino también, que ya se tenga en las demás regiones. Bueno, hemos lanzado en Santa Cruz el primero de noviembre, y en Tarija la semana pasada, el día jueves. El beneficio que está trayendo esto es, en la parte de los surtidores, es un mayor beneficio a los surtidores, porque con baja inversión ellos pueden vender este producto. Ya. Este producto ahora está siendo vendido alrededor de un promedio día de 61 mil litros, solamente en Santa Cruz. Lográndose hasta la fecha 678 mil litros de gasolina. ¿Superó lo que tenían previsto? Superó hasta cierta medida. Nosotros, yo al menos era bastante más optimista, hay otros que tenían alguna visión un poco más pesimista, y que pensaban que iba a ser. Entonces, estamos todavía cerca de lo que yo creía, pero creemos que a nivel nacional sí va a tener un efecto mayor. ¿Por qué? Porque se va a sumar Cochabamba, se va a sumar La Paz, se va a sumar Oruro. En estos días, tengo entendido, ¿no? En estos días se sumaría Cochabamba y posteriormente La Paz. ¿Cuántos surtidores se han mostrado? Nosotros, a la actualidad, ahorita están con 27 surtidores, 22 en Santa Cruz y 5 en Montarija. En Cochabamba se van a sumar Oruro de 13 surtidores más y en La Paz alrededor de 15 surtidores. Con eso vamos a llegar hasta fin de año, en el cual se van a sumar ya 100 a 200 surtidores. Y esperamos que para marzo del próximo año tengamos ya un porcentaje mucho más alto, que serían 2 de 400 surtidores que estarían con la superetano 92. A tomar en cuenta estos datos, Viceministro. Hoy conocíamos algo que nos parecía muy particular, muy peculiar también. Dice el que daba a conocer la NH, precisamente. Decían el vehículo más antiguo que ha adquirido la superetano 92 era el 68 y el más moderno en la versión de 2019. ¿Qué me dice este indicador, Viceministro? Este indicador nos dice que el combustible, al tener mayor octalaje y al tener bondades ambientales, sirve en todos los vehículos, en primer lugar. En segundo lugar, nos permite dar a conocer que la combustión dentro del motor, al utilizarse etanol anidro, o sea etanol sin agua, no da corrosión en el motor. Por ende, puede ser utilizado en cualquier motor. Habían algunas susceptibilidades de algunos fabricantes. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, se usó alcohol normal con 96, no el anidro. Entonces, tuvieron algunos pequeños problemas, algunos pequeños tropiezos. Porque eso es parte de la enseñanza. Nosotros estamos aprovechando que Brasil ya tiene más de 45, 50 años de uso de alcohol en la combustión. Estamos aprovechando de que la Argentina tiene alrededor de 25 años de uso. Entonces, estamos aprovechando todas esas experiencias para no cometer los mismos errores. Viceministro, quiero agradecerle por habernos acompañado, compartiéndonos estos datos. Sin duda, nos ilustra mucho sobre un nuevo combustible que tiene ahora Bolivia. Y vamos a esperar acá en La Paz también, Cochabamba en días, y luego La Paz y así para llegar a todo el país. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por su tiempo y gracias por invitarnos. Bienvenido, siempre bienvenido.